El decreto firmado por el presidente Biden involucra al Departamento de Justicia. En los estados donde las clínicas de salud reproductiva aún permanecen abiertas, para proteger a las mujeres de la intimidación, para proteger el derecho de las mujeres a viajar desde el estado que prohíbe buscar atención médica que necesita uno donde se garantice ese cuidado. Se espera que varios estados liderados por gobiernos conservadores se unan a las restricciones que ya han sido adoptadas por al menos tres entidades. Mississippi lo hizo el jueves con una ley que establece penas de hasta 10 años de prisión para quienes se realicen o practiquen abortos. Las únicas excepciones, según la ley estatal, son para salvar la vida de la madre o si la paciente es víctima de violación, que deberá ser comprobada. El decreto de Biden también incluye acciones que recaerán en el Departamento de Salud. Para garantizar que todos los pacientes, incluidas las mujeres embarazadas y las niñas que experimentan la pérdida del embarazo, obtengan la atención de emergencia que necesitan según la ley federal y que los médicos tengan una guía clara sobre sus propias responsabilidades y protecciones, no importa en qué estado se encuentren. Por último, la acción ejecutiva establece planes para ampliar el acceso a los servicios de salud reproductiva y anticoncepción y proteger la privacidad de las pacientes. Se espera que el decreto produzca pujas legales en los tribunales, entre las agencias federales y los sistemas judiciales, sin garantías de éxito, en estados que ya han restringido el aborto. Desde la polémica decisión de la máxima corte, el presidente Biden ha convertido los derechos reproductivos en un tema de campaña, de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Biden argumenta que un congreso con mayorías republicanas podría promover leyes que terminen el aborto en todo el país. Senadores republicanos, por su parte, han catalogado la posición del mandatario demócrata como extremista y por el momento pareciera que no existe un consenso bipartidista para promover restricciones nacionales a través de la vía legislativa. Jorge Agobian, José América.